Voy a bailar en el burro Nos ponemos a planchar Cuando plancha yo le ayudo Porque sé planchar también Cuando está desocupado Me pongo a bailar en él ¡Ay, qué vaya callo! Una vez me puse fuerte Por poquito se quemó Se levantó de repente Y a patadas me agarró Ahora le gusta a mi vieja Verme en su burro bailar Quiere que yo me lo acabe Para dejar de planchar Cuando plancha yo le ayudo Porque sé planchar también Cuando está desocupado Me pongo a bailar en él Cuando plancha yo le ayudo Porque sé planchar también Cuando está desocupado Me pongo a bailar en él Cuando plancha yo le ayudo Porque sé planchar también Cuando está desocupado Me pongo a bailar en él Cuando plancha yo le ayudo Porque sé planchar también A la vez me pongo a bailar en él